Música Traza la realidad, forjando destinos. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Como injusta y parcial calificaron docentes de Morelia la pretensión de evaluar a los maestros mediante la prueba estandarizada en LACE, que concluyó este viernes. Se ha generado esta idea de tratar de querer fiscalizar al magisterio por tantas situaciones que se han presentado al interior de las mismas instituciones, pero consideramos que no es como que lo más justo. Maestros agregaron que la prueba en LACE, además de ser parcial, es opaca debido a que no se puede acceder a los resultados particulares de cada grupo. En realidad no vemos nuestro trabajo, si de verdad ellos contestaron bien o no, no lo sabemos, nunca nos lo dan a conocer. Docentes entrevistados señalaron que más que evaluar al profesor, las autoridades educativas deben analizar el entorno global de los alumnos para encontrar las raíces de las deficiencias en el aprendizaje y darle solución. Pues yo creo que más que evaluar el desempeño docente, es más que nada la situación de que todos debemos colaborar, tanto padres de familia, niños, porque no somos nosotros los docentes los que nada más tenemos que sacar adelante la educación. Los profesores no rechazan la prueba en LACE, ya que refleja aspectos de aprendizaje general de los menores que permite al docente encontrar áreas de oportunidad en el aula. Claro que sí, bueno, no es en sí dar un, o pretender que sea un 100% o algo así, pero sí tendremos que saber en qué situación estamos para poder darle a los niños una mejor preparación para donde lo necesiten. Sin embargo, agregaron la evaluación diluye las diferencias entre los pequeños, lo que impide tener una apreciación real y cercana del proceso de enseñanza, aprendizaje y de logro académico. Consideramos que la prueba en LACE es un parámetro que ponen para medir de igual forma a los niños. Nosotros consideramos que todos los alumnos son diferentes. La controversia ocasionada por las posturas encontradas en torno a la aplicación de la prueba en LACE, que concluyó este viernes, llevó a directores y docentes de centros educativos en Morelia, quienes rehusaron identificarse a expresar su temor a las represalias a causa de permitir la evaluación. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.